FEDERACIÓN AMATER CORDOBESA DE JOQUES SOBRE CESPED La entrega es Ana Gali, Vicepresidenta Tercera de la Federación. Los premiados son una olímpica, la leoncita. Julieta, Llan Kunas, los seleccionados, dama sub-18, eso dije, y caballero sub-21. Reciben el premio sus capitanes del equipo, Julieta Torres, por el equipo masculino, entonces femenino, y el masculino Tomás Suárez. Entrega Ana Gali, Vicepresidenta Tercera de la Federación. Bueno, y Julieta, le contamos, fue campeona mundial. Entrega, en este caso recibe por Julieta, porque no se encuentra en este momento, está en Buenos Aires, Karina Contreras. Claro, se está entrenando, si no me equivoco, Julieta. Campeona mundial fue Julieta, con el seleccionado argentino sub-21 en Chile, ahí está. Fue la goleadora del seleccionado elegida mejor, jugadora del torneo, integra la selección nacional juvenil y la mayor. Con la selección mayor participó en el proceso del seleccionado argentino por los Juegos Olímpicos, o para los Juegos Olímpicos. También con el sub-21 de Argentina, se coronó campeona Panamericana, campeona argentina sub-18, con los seleccionados de Córdoba, justamente. Gol y adora de las leoncitas, Julieta, y su mamá, que siempre nos recibe muy bien, nos atiende cordialmente la prensa. Así que muchas gracias. Y para el resto de los chicos también. Muy bien.